¿Se animan a hacer una búsqueda en el ciberespacio? ¡Sí! Conozco un videojuego en donde hay un perrito al que tienen que liberar del ciberespacio. ¡Lo jugamos en la escuela! ¡Sí! ¡Buenísimo! ¡Vamos a la compu! ¿Y cómo hacemos para buscar el juego? Abran el buscador. ¡Buena suerte! Perrito perdido en el ciberespacio jugar. Me parece que esto no tiene nada que ver con lo que estamos buscando. ¿Y el perrito? ¿Dónde está? ¡Hay murris por todos lados! Me voy un segundo y ya están en problemas. Para lograr su objetivo, tienen que definir exactamente lo que van a buscar, usando palabras claves. Cuanto más precisa sea la búsqueda, mejores resultados van a encontrar. Palabras claves. Videojuego, ciberespacio, el perrito... ¡Ah! ¡Cosme! ¡Uy! ¡Pero cuántos resultados! No voy a leer todo esto. No tengo mucho tiempo. Me está esperando el robot para andar en skate. ¡Dale, Coco! ¡Dale! ¿Por dónde empezamos? ¡Por el primero! ¡Obvio! Mmm... ¿Estás apurado, Coco Loco? Hay que mirar los resultados con atención. Miren, el primero es un enlace patrocinado. Los van a reconocer como anuncios. Son mensajes publicitarios. Alguien pagó para aparecer primero en la búsqueda. Los demás resultados se organizan con información que el buscador interpreta de acuerdo a las palabras clave que ustedes ingresaron. ¿Pero cómo? ¿En Internet también hay publicidad como en la tele? Por supuesto. Pero además de eso, no todo lo que está en Internet es información confiable. Entonces, ¿no todo lo que vemos en Internet es verdad? No. Voy a explicarles un poco. Hay mucha información y es necesario conocer algunos criterios para seleccionar lo que están buscando. ¿Criterios? ¿Cuáles? Por ejemplo, la autoría. ¿Y eso? Es muy importante que identifiquemos al responsable de los sitios de Internet que usamos. Puede ser una persona, un grupo de personas, un organismo oficial, una institución pública o privada. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Una de las formas de identificar al responsable de cada sitio es a través del dominio de Internet. Existen dominios .com y .net que pueden ser comerciales, los .org que corresponden a una organización. También están los .edu, que pertenecen a sitios educativos, y los .gov, a organizaciones gubernamentales. Si eligen estos últimos, van por buen camino. Ya sé. Voy a crear mi propia página de Internet. Cocoloco.edu o cocoloco.org, mejor. Quiero mi página. Sí, 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 yo también quiero una. Paciencia, amigos. Ya vamos a tener nuestro propio sitio en Internet y podría llamarse Neti y sus ciberamigos. ¿Y por qué no Cocoloco y su ciberpandilla? Sigamos con la explicación mejor. Otro criterio importante es la actualización de la página web. Algunos datos no cambian con el tiempo, pero muchos otros sí. Verifiquen que la información de cada sitio esté actualizada y siga siendo válida. ¡Buenísimo, Neti! Ahora que ya sabemos cómo buscar en Internet, vamos a poder elegir el resultado correcto. Miremos otra vez. ¡Ahí está! Aventuras en el ciberespacio y termina en punto edu. ¡Bien! ¡Lo encontramos! ¡A jugar!